Cada vez falta menos para vivir una de las noches más especiales a nivel mundial. Este 14 de enero se realizará el Certamen de Belleza Miss Universo 2022 en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos. María Fernanda Aristizábal, la representante de Colombia y Amanda Dudamel, son unas de las favoritas a quedarse con la corona. Vamos a dar un pequeño repaso sobre ambas candidatas. María Fernanda Aristizábal es profesional en comunicación social y también se desempeña como modelo, microempresaria e influencer. Debido a su pronta participación en el Miss Universo, su popularidad ha crecido de manera impresionante. Ya cuenta con más de 630 mil seguidores en Instagram, donde enseña sus días como reina y sus labores sociales. La modelo colombiana nació en Armenia el 19 de junio de 1997 y actualmente tiene 25 años de edad. Para los ciudadanos colombianos, lo que ha llamado la atención de María Fernanda es la belleza que posee y sus impactantes ojos azules que hacen juego perfecto con su cabellera rubia. La colombiana ha elevado las expectativas de sus seguidores y espera llegar lo más alto en el certamen. La colombiana ha elevado las expectativas de su cabellera rubia. Amanda Dudamel nació en el estado Mérida, Venezuela. En la actualidad tiene 23 años de edad. Su padre es el exfutbolista, director técnico y comentarista deportivo venezolano Rafael Dudamel. Debido al trabajo de sus padres, durante su niñez y adolescencia, estuvo viviendo durante algunas temporadas fuera de Venezuela, en varios países como Canadá, Colombia, Italia, Chile y Sudáfrica. Debido a ello, Amanda domina el idioma inglés e italiano fluidamente. Dudamel estudió la carrera de diseñadora de moda en el Instituto Europeo de Dissing en Roma, Italia, gracias a una beca de estudios obtenida en su ciudad natal. Amanda Dudamel está dejando el nombre de Venezuela en alto, pues con la representación de la modelo, el país llanero, logra estar en el top de las 5 favoritas para llevarse la corona del evento de la belleza universal, y podría convertirse en la venezolana número 8 en ganar la corona del reinado. Gracias. Gracias. Gracias.